Saludos por la Tierra de Perú, el especial aniversario, un cariño para toda la gente, esta situación de acá en la fiesta, toda la gente, y toda la vida, generados al 100%, y al marido, digamos, en el cariño, duro de la otra, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!